Bienvenidos a Excel. En este video vamos a ver el manejo de la base de datos desde filtros avanzados. Para esto vamos a reconocer tres rangos que se necesitan para un filtro avanzado. En primer lugar, la lista de datos, la información. Digamos que esta es una lista de datos que tenemos en nuestra hoja, hasta aproximadamente la fila 505. Es una lista de clientes donde tenemos la fecha de pedido, el nombre del cliente y el monto de venta. Queremos obtener en este lado de las columnas F, G y H, los clientes cuyo monto de venta sean mayores a 2400. Vamos entonces a empezar desarrollando en primer lugar los nombres de los rangos que vamos a crear. Vamos a seleccionar entonces el rango de la lista desde el título de la base de datos. Vamos a seleccionar con CTRL, SHIFT, direcciones hacia la derecha y hacia abajo para seleccionar todo el conjunto de datos, incluyendo los títulos. A continuación, en la ficha fórmulas, vamos a darle un nombre con el botón asignar nombre a un rango. Vamos a llamarle lista para este nombre. Vamos ahora con el segundo nombre. Estas dos celdas que tienen el título monto de venta y mayor a 2400, significa el criterio, la condición mediante la cual se deba obtener la lista de clientes. A este rango le llamaremos criterio. Criterio 1. Finalmente, a la salida a estos datos que voy a colocar a estas tres celdas que están en F5 hasta H5, le daremos un nombre de salida. Porque a partir de aquí se va a mostrar la información. Una vez definidos los tres nombres, lista, criterio y salida, vamos ahora a trabajar con los comandos para generar los filtros avanzados. Esto es a través de la ficha datos y dentro del grupo ordenar y filtrar tenemos el botón avanzadas. A continuación, debemos luego marcar, copiar a otro lugar, debido a que la información va a ser colocada a partir de la columna F. Y por lo tanto aquí vamos a definir los nombres. Borramos la información y con la tecla F3, que es para que se muestren los nombres, elegimos primer nombre lista, que es el rango de la lista. Siguiente, el rango de criterios, le hemos llamado criterio 1 y donde se copia, se copiará a partir de la salida. Al darle a aceptar, se muestran todos los clientes cuyo monto superan 2.400. Vamos a aplicar otro modelo de filtro avanzado tomando más condiciones o más criterios. En este caso, acá se solicita a los clientes cuyo apellido empiece con la letra B y que sus montos de venta se encuentren a partir de 2.000 hasta 2.500. En este caso, este rango va a tener que ser renombrado con otro nombre. Vamos a ponerle criterio 2. Criterio 2. Para este filtro avanzado. Como ya tenemos a este rango llamado lista y a este otro llamado salida, vamos a proceder con la orden desde la ficha de datos avanzadas. Marcamos copiar a otro lugar y ya está el rango definido. Vamos a borrar esta información para recordar que la tecla F3 nos facilita el uso de los nombres. En este caso, nuevamente lista. Aquí ponemos el criterio 2, este segundo criterio y aquí la salida para que se ubique en esa posición. De esta forma, veremos entonces ahora la relación de clientes que empiecen con la letra B y cuyo monto se encuentren a partir de 2.000 hasta 2.500. ¡Gracias! ¡Gracias!